Continúa el desafío Súperate con el saber 2.0. Escucha atentamente y toma nota, porque ya llega nuestro tercer encuentro. El 31 de mayo realizará la prueba tercer grado, el 2 de junio quinto, el 3 séptimo, el 7 noveno y el 8 lo hará once. Recuerda que tenemos una cita, no puedes faltar, porque el reto es contigo y el futuro con todos. Gracias por ver el video.